Se informa a la ciudadanía en general que a partir de este martes, 29 de octubre, se llevarán a cabo obras de mantenimiento y mejoramiento vial en la zona del circuito comercial, específicamente sobre la arteria continua a la calle Juana María de Lara, que une las avenidas Moisés Bertoni y avenida 6. Efectivamente estamos haciendo un desfío por unos días, aproximadamente 15 días va a llevar el trabajo de cañería que están haciendo los trabajos de ingeniería en esa zona y por esa razón estamos haciendo un pequeño desvío de transporte público para que puedan entrar los camiones de gran porte en ese lugar para no hacer más vueltas de aquello lado. Entonces decidimos cerrar una cuadra y hacer un pequeño desvío de los transportes públicos para mejorar y agilizar un poco el trabajo de los ingenieros que están trabajando en ese sector. ¿Están apostados policías también ahí para un poco indicar el nuevo camino? Sí, efectivamente tenemos señalizaciones y están inspectores municipales. Hoy desde las 5 de la mañana ya está cubierto ese lugar y va a permanecer hasta tanto que terminen los trabajos que están haciendo. ¿En ese día? Efectivamente, así nos prometió los ingenieros responsables de la obra y entonces ese tiempo es lo que pedimos la concientización de la ciudadanía para que nos pueda aguantar un poco para que podamos terminar el trabajo y ya habilitar nuevamente el camino. Esto afectará al itinerario normal del servicio de transporte público. Se tiene previsto un periodo de aproximadamente 15 días para la ejecución del trabajo.